La verdad que me lleva loco, lo de Hacienda me lleva... Es que lo de Hacienda es punto y aparte. Terror me da, lo de Hacienda me da terror. Aquello que decía tan bonito, escuchen y verán, que decía que hay que pagar Hacienda, no se sorprenda y usted comprenda que no es nada extraño. Pues hay que pagar la prenda para sostener la rienda de cada escaño. Y quiero que usted entienda que esta es la senda que todo menda sigue cada año. Así que quítese la venda, o usted se enmienda para caer en blando, o si no se enmienda, se cae en la mienda y se hace daño. Y es que cada español... Y es que cada español, y no es nada extraño, se ha de apretar el cinturón y tragarse el fango. Pero yo no sé de qué modo, ni sé por qué leche es, que nunca encuentro el modo de llegar a fin de mes. Y es que Hacienda es una obra, Hacienda es una mina, que quien ha de cobrar no cobra y quien ha de pagar se arruina.